Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy estamos en la lección 245 del libro de ejercicios de un curso de milagros y como siempre en estos vídeos os recuerdo que tenéis que escuchar el texto que os lo dejaré aquí arriba en una tarjetita para que vayáis al texto a escucharlo antes de leer o de hacer las lecciones. Así que bueno la lección de hoy como os he dicho es la 245 y el enunciado dice tu paz está conmigo padre estoy a salvo tu paz me rodea padre donde quiera que voy tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro se la llevo al que está desolado al que se siente solo y al que tiene miedo se la ofrezco a los que sufren a los que se lamentan de una pérdida así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza envíamelos padre que sea el portador de tu paz pues quiero salvar a tu hijo tal como dispone tu voluntad para llegar a reconocer mi ser y así caminamos en paz transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido y de esta manera oímos por fin la voz que habla por dios la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de dios cuyo amor reconocemos puesto que compartimos con todos la palabra que él nos dio bueno pues hasta aquí la lección de hoy como siempre si os gustan mis vídeos like suscripción y activación de campanita y un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo y